Este domingo se espera cielo nublado en la mañana y nublado por la tarde con potencial para lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, en el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional. El agua con agua, también pronosticó que en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, prevalecerá cielo parcialmente nublado en la mañana y nublado en la tarde con lluvias y chubascos dispersos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. En lo referente a la temperatura, en la Ciudad de México se registrará este domingo una máxima de 26 a 28 grados centígrados y una mínima de 13 a 15 grados centígrados con viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Norte de México El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que la onda de calor favorecerá este domingo temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en los estados del noroeste y norte de México. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronosticó que la onda tropical 22 recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano. Mientras un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente de la República y seguirá asociado con inestabilidad superior y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico, generando el desarrollo de nubes de tormenta sobre dichas regiones. Además, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, se desplazará rápidamente hacia el oeste, alejándose de las costas nacionales. Imagínate fenómenos Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, ambiente muy caluroso y viento del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro permanecerá cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Además, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Mientras en el Pacífico se registrará cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad esperando los tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Guerrero, acompañadas de actividad eléctrica. Potencial ciclónico en En el Golfo de México se estima cielo parcialmente nublado durante el día, para la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Lluvia en Jalisco Lluvia en Jalisco provoca afectaciones en municipios. Esto se complementa con ambiente caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. Cielo mayormente nublado con tormentas puntuales fuertes, ambiente caluroso y viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora, es lo que se pronostica en la península de Yucatán. Para Mesa del Norte habrá cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, intervalos de chubascos en Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, acompañado de ambiente muy caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. Con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, en la región de la Mesa Central predominará cielo parcialmente nublado durante el día, para la tarde incremento de nublados con tormentas puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro y Puebla e intervalos de chubascos en Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Además, ambiente caluroso y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con información de Notimexby.